...en los últimos años, así que ojito con esta puesta en escena... ...bastante llamativa, muy conseguida, con esa luna... ...que nos guiña. Pues, vamos a escuchar. Luna, que cuando te llenas transformas mi vida... ...que me dejas de noche lleno de alegría... ...y que cuando te cansas te vas por la playa... ...y me dejas en la luna, otras cuatro lunas, no sean más que en ella... ...como si fuera un amor, deseando que muera el sol, suspiro por mi azotea... ...y si toca plenitud, toda llenita de luz, me busco por la lavera... ...a solo un día nada más, tú me transformas de lleno en lo que nunca imaginaba... ...a la persona más ruin, la más armada, la más libre y más feliz... ...de Cumaná. Unos de lobos robando, buscando la plata que dejas tú... ...por los rincones de las callecitas... ...de haber decápulas, autóngulos, romántico y buen ladrón... ...y me hago dueño de las nociasitas... ...que cada vez me regalas la noche más grande y feliz de mi vida... ...y como tú me convierto en cacaña hasta las claritas del día... ...y en tu revolución, si no me vuelves la cara... ...y la vida se vuelve más grande... ...que no me mando tu alma, en serio no sé gastronomía... ...sólo sé que tú eres mía, sólo sé que tú eres mía... ...ven a que esta noche sea interminable... ...ven a que muera contigo y no volverás a ser un hombre vulnerable... ...pero me engañas, me miras, te ríes, te vas a escondir... ...me vuelves la cara 27 días, me mandas caricias que son pasajeras... ...maldita luna, te quiero, te odio, te amo y te temo... ...me usa, me tira y me parte entero... ...niña tan querida, luna es traicionera... ...por favor, no me abandones... ...por favor, tú no te vayas... ...quedarte aquí conmigo otra noche... ...cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu... ...hay canalla, canalla, canalla... ¡Viva!